Saludos, buenos días, todos vamos a ver la cima y llanta, ahí el camino de trabajo, para mirar a los principios vayamos hasta la 20, es mi ruta típica, para dirigirme esta escena quería preservar el tapón que se forma comúnmente en una semana laboral en esta avenida. Hoy es viernes, hay una razón de notar que el tráfico baja un poquitico el viernes, no se por qué, pero por lo menos, aun así, vemos que, continuan formándose los tapones, así que nada, era para poner en perspectiva, y el carro continuó haciendo un medio de transporte viable en el país, oh, la bicicleta, así que, vemos como ahora yo, poco a poco me voy adelantando a los compañeros que utilizan el carro como medio de transporte, y yo continúo. Y únicamente, me tardo el mismo tiempo en llegar a mi trabajo en bicicleta, o sea, un momento me tardo exactamente el mismo tiempo, me tardo el mismo tiempo, 20 minutos, ¿ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!